Como ustedes ven, aquí estamos en la entrada de Cangrejo y esta playa era una playa de mis favoritas porque aquí también he vivido en Cangrejo, se tenía mi búngalo y en años pasados todo esto era precioso, aquí estaban todos los búngalos de Pato Balcázar que nos recuerdan muchas cosas lindas, estos búngalos eran preciosos. Imagínense la edificación inmensa de búngalos para ahora ver que un huaico, una laguna, se abrió paso y se llevó todo lo que ustedes están viendo, toda esta destrucción que ven ahí, de las habitaciones, de los departamentitos que circulaban. Todo esto está destruido y como ven la playa de Cangrejos está prácticamente olvidada. Así se está manejando todo esto que nos vemos que Cangrejos está yéndose a un momento crítico de que el próximo año esperemos que las autoridades de acá en Paita, digamos, apoyen a la familia de Cangrejos para que puedan no solamente tener una reactivación económica, sino para que arreglen ya sus espacios, porque esta playa, como ustedes la ven, es bien linda, bien bonita, es vecina de la caleta de Yasilá, aquí mismo, a unos cuantos metros, que separa prácticamente esta playa de Cangrejos, como ustedes ven, está en reconstrucción y alguno está ocultado. Pero tiene historia esta playa, y una linda historia, y así la estamos viendo, ¿no? Se está terminando, digamos, todo este proceso de reactivación económica, pero que no se ve aquí. Sí, sí, alguna construcción que veo que está apareciendo, pero que no se veía un proceso de reactivación, que no se veía una casa, o no se veía una casa, o no se veía una pasión. Así es que esto es lo que les puedo a ustedes, digamos, ya ahora entendería a conocer que la playa de Cangrejos, es tan linda, tan bonita, ¿no? Está prácticamente olvidada, descuidada, ¿no? Olvidada completamente. Así es que ahí los dejo, todos formen el bombero de la democracia. ¡Chao!